En este momento nos vamos a enlazar hasta la Argentina con el doctor Jair García, porque hubo un problema de una intoxicación masiva precisamente en un hotel allá en este país. Miqueo, doctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Paco? ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes. Igualmente, pues bueno, según lo que nos cuentan, hubo un problema en el Hotel Alpino. Está en Palermo, precisamente, allá en Argentina, en el Centro Metropolitano de Buenos Aires. ¿Qué fue lo que pasó, doctor? Así es, Paco. Mira, nosotros afortunadamente nos dieron la oportunidad los médicos de poder salir del país. Ya nos encontramos acá en la Ciudad de México. Ah, muy bien. Esto ocurrió el día, el viernes 5 de julio al sábado 6 de julio, la madrugada del 6 de julio, donde mi esposa, mi hija de 7 años y yo nos encontrábamos hospedados en el quinto piso, en la habitación 503 de la habitación del hotel justamente Antino, que se encuentra ubicado en la calle de Cabello 3318, ubicado justamente en la zona de Palermo, que es una zona muy importante, con una actividad turística muy, muy relevante, y que además, pues como sabes, en este momento en el hemisferio sur se encuentra en una temporada también vacacional importante de invierno. Nosotros estábamos hospedados en esta habitación cuando a eso de la una y media, dos de la mañana, que yo estaba terminando de leer algunas cosas que estábamos todavía platicando con mi esposa, mi pequeña hija empezó a llorar de una manera como nunca la había escuchado, traté de consolarla. Mi hija seguía gritando cuando mi esposa trata también de apoyarla. Dos segundos después se desvanece, se golpea la cara contra la pared y cae inmediatamente al piso de la habitación. Yo trato también de levantarme para incorporarme y apoyarla, y dos segundos después pierdo el conocimiento, y así estuvimos hasta las once y media aproximadamente de la mañana, esto lo comento por las referencias que hacen nuestros amigos, quienes, pues se percatan de que yo estaba ausente de una reunión que teníamos justamente en la planta baja del hotel, y ahí en una reunión de trabajo, en una reunión entre amigos, y se percataron que no estábamos, fueron con las personas de recepción del hotel, argumentaban que estábamos dormidos, ellos insistieron que no era así, que no podía yo no estar presente, y forzan un poco ahí a las personas para que siguieran con ellos, y nos encuentran ya completamente desmayados, en una situación muy lamentable, inconsciente, y ahí empezó todo este proceso. ¿De qué fue la intoxicación, doctor? Ya está tipificada, el Departamento de Bomberos llegaron de inmediato las unidades de emergencia, el SAME, que es las unidades de emergencia de ahí de la ciudad de Buenos Aires, junto con otras unidades de emergencia privadas, nos sacaron ya inconscientes a nosotros tres, a mi hija de siete años, a mi esposa y a mí, nos trasladaron a mi esposa y a tu servidor al Hospital Fernández, completamente intoxicados, y a mi hija, pequeña también de siete años, al Hospital Infantil Gutiérrez. Como te comento, llegó el personal de asistencia, también se hizo presente el cuerpo de bomberos, y una vez evacuado todo el edificio del hotel, hicieron pruebas de presencia de monóxido de carbono, y justamente ellos se percatan que cuando ya estaba completamente deshabitado, todas las personas que habitábamos ese hotel, que estábamos despedados, hicieron pruebas de la prendida, prendieron la caldera del sistema de calificación, y se percataron que minutos inmediatamente después de haberse prendido la caldera, se notó la presencia, se identificó la presencia de monóxido de carbono. Una vez que cerraron la caldera, en menos de doce minutos, el monóxido de carbono también se siente disipando poco a poco del edificio. Hicieron un monitoreo, una revisión muy precisa, muy detallada, e identificaron rupturas, fisuras, rupturas, una situación muy lamentable, de falta de mantenimiento, de atención, de cuidado de los protocolos de atención, a los sistemas de calefacción, y eso pues desembocó no solamente a nosotros, a nivel de intoxicación, sino también a los demás. ¡Qué peligro! La verdad es que, Paco, yo te agradezco mucho este espacio, porque esto nos pasó a nosotros, y de verdad que gracias a Dios, y gracias a nuestros amigos que tuvieron ese valor de ir por nosotros, pero nos decían los médicos, los psicólogos, que una persona sometida a tantas horas de monóxido de carbono, pierde la vida. En este momento, Argentina tiene una gran cantidad de visitantes, mexicanos, de otras nacionalidades, etcétera, es una temporada de invierno, es una temporada donde muchas personas visitan el país, y nos pasó a nosotros, pero esto, Paco, que nadie pase mal. Ayúdame tantito, vamos a hacer una pausa, porque quiero saber en qué estatus va este asunto, tenemos que ir a una pausa forzosa por la computadora, y regresamos contigo. Claro, gracias, Paco. Un minutos estábamos platicando con el doctor Jair García, afectado por una filtración, de bióxido de carbono, precisamente en el hotel en el que estaba hospedado allí en Argentina, nos contaba, pues, de esta situación que le pudo haber costado la vida, tanto a él como a su familia. Doctor, cuéntanos algo, el hotel se está haciendo cargo de algo, el hotel ha respondido, ustedes presentaron algún tipo de recurso legal allí en la Argentina. Sí, Paco, mira, al momento, el hotel no se ha hecho responsable de nada, no nos ha contactado, no se ha comunicado con nosotros, nosotros sí comenzamos ya una denuncia por los daños, que incluso, debido al nivel de daños que tuvimos, la propia policía y el ministerio de ahí de la ciudad de Buenos Aires, la fiscalía levantó también una carpeta de investigación. Mientras nosotros estábamos internados, hospitalizados, ya la investigación empezaba su curso. La verdad es que debido a este dictamen que hizo el cuerpo de bomberos, fue posible que ellos sepan también cuál es el nivel de grado, en el grado de la situación lamentable de su sistema de calentamiento por caldera y la presencia de monóxido de carbono, por un lado, y por otro, todos los estudios clínicos, médicos, que estuvo sometida a mi esposa, mi pequeña, tu servidor, y otras personas, huéspedes, colegas que estaban ahí en el hotel, que también manifestaron ese malestar, hubo evidentemente presencia del monóxido de carbono, que como sabes, es altamente tóxico, incluso puede uno llegar a la muerte, por sufrir este nivel de intoxicación. ¿Qué cosa tan irresponsable? Pues yo hago votos, doctor, de que respondan, de que además de todo, hay una sanción ejemplar, porque pudo haberles costado la vida. Te mando un fuerte abrazo, y vamos a estar muy pendientes de la resolución de este caso. Muchas gracias, Paco, gracias por el espacio, y tal como lo dices, la verdad es que queremos hacer este llamado enérgico a las autoridades de allá de la ciudad de Buenos Aires, para revisar puntualmente a todos estos hoteles, estos servicios turísticos que ofrecen sus servicios abiertamente 24 horas los 7 días de la semana, y que nosotros como turistas de buena fe confiamos en los servicios, nos acostamos y despertamos lamentablemente en una situación muy, muy lamentable en un hospital. Ahora hay que seguir con los protocolos de atención médica, Paco, que nos van a llevar más de un año de seguimiento, de atención con cardiólogos, etcétera, con todo un sistema que debemos de tener cuidado, y que esto vuelva más a pasar a ningún ciudadano mexicano, a ningún ciudadano extranjero, que visitemos esta ciudad de Buenos Aires, que es tan hermosa, y déjame decirte una cosa final, la atención médica fue extraordinaria, la atención de los amigos también siempre fue extraordinaria, y gracias a ellos, este pudimos volver a vivir, Paco. Pues enhorabuena, y de verdad que gracias a Dios, te abrazo, abrazo a tu familia, y gracias doctor por darnos su testimonio. Gracias Paco, gracias por el espacio, y pasa bonita tarde, y saludos a todos, por favor, igualmente el doctor Jair García, afectado por esta intoxicación de monóxido de carbono.